Yo nunca antes en mi mundo me había sentido así No, extrañándote y deseando regresarás a mí ¿Por qué te fuiste? Podías decírmelo, ahora estoy todo solo Bebé, te podías quedar, pero no me dices un chance Si no estás a mi alrededor, no creo que pueda aguantar Todas mis lágrimas corren por mi cara ¿Por qué te fuiste lejos? ¿Por qué tu orgullo hace que te escondas? Tienes tanto miedo de mí Pero sé que es mentira lo que guardas dentro Sé que no quiere que esto sea así Baby, esperaré por ti Si pensas que yo estoy bien, no es así En verdad te necesito aquí No importa qué tenga que hacer Baby, esperaré por ti Si pensas que yo estoy bien, no es así En verdad te necesito aquí No importa qué tenga que hacer Yo espero por ti Yo espero por ti Ya hace tiempo que no me llama Eso que ya me llama Eso que ya me olvidaste Tú tienes que estar bien loca ¿Por qué te fuiste? Podías decírmelo Ahora estoy todo solo ¿Qué tengo que hacer para que regreses? Baby, ya te dije que si no puede ser así ¿Por qué no puedes ver si aún me amas? No me dejes llorando Baby, ¿por qué no empezamos de nuevo? Y que todo sea como antes Si tú me das un chance Yo te puedo amar bien Pero me dices que no es suficiente Baby, esperaré por ti Si pensas que yo estoy bien, no es así En verdad te necesito aquí No importa qué tenga que hacer Baby, esperaré por ti Si pensas que yo estoy bien, no es así En verdad te necesito aquí No importa qué tenga que hacer Yo espero por ti ¿Y por qué no empezamos de nuevo? Y que todo sea como antes Si tú me das un chance Si tú me das un chance Yo te puedo amar bien Pero me dices que no es suficiente Baby, esperaré por ti No, 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 no Baby, esperaré por ti No importa qué tenga que hacer Esperaré por ti Si pensas que yo estoy bien, no es así En verdad te necesito aquí No importa qué tenga que hacer Baby, esperaré por ti Si pensas que yo estoy bien, no es así Si pensas que yo estoy bien, no es así En verdad te necesito aquí No importa qué tenga que hacer Yo espero por ti 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 Yo espero por ti